¡Esto es el concierto en fin! ¡Pero no te quise en verdad! ¡Pero no te quise en verdad! ¡Y Zapatele! ¡Discusión en la boca! Soy de... ¡De Michoacán! Soy de... Yo soy de... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por Dios que ahora traigo Me siga la tambora Por tener que irte Es el único amigo Y pone como el ruedito pa' llegar Y es el primer Ay, ay Y que se haga la bota Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y es el mejor para ritmo Es el aprimo Y así se baila Como en el rancho, compadre Y él le va a poder Para toda la base Con la cual tuya Allá por Celaya Mi compadre Y échale prima Salud para los coches de gallero Echale prima A ver que baila mejor Si me chocaba el salvador Y échale Y échale prima Succe Y nos damos hasta Balcone Y se saca Que se diga Succe Y se oiga el grito De las mujeres El grito El grito de los hombres El grito de los que odian A las águilas De la América El grito de los coches de gallero Y échale prima Y échale prima Es a que no Y se saca Que se diga la segunda Y se la Y se saca Que se saca De la vida El grito de los coches de gallero Y el corbón de tu piel Y como dijo el chico de la compa Su aparte de leer Pero con un consor de musical El que quiera ser amigo Tras cosas se debe tener En la silla o en el caballo Con los cielos para cober En el cabrón de tu piel Y 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 el cabrón de tu piel Yo me fui para otras ganas, a ver las candelas, a ver si agarran las fuego Acá hasta las reyes de mi vida, tu amigo návido donde estás Se cruzan a la vida, el corriendo se decidió, arreglándose, peinándose Fijadas de la vida, un hábito y el cordón de choque Ya se reventó el columbio, la mía se columbia Se levantando el suelo, a la joven que amaba Y el corriendo návido donde estás Se cruzan a la vida, poniéndose el vestido Arreglándose, peinándose, peinándose Fijadas de la vida, un hábito y el cordón de choque Here we go again Arreglándose, peinándose, 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 peinándose 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 Arreglándose, peinándose, peinándose, peinándose Arreglándose, peinándose, peinándose Arreglándose, peinándose, peinándose Arreglándose, peinándose Arreglándose, peinándose, peinándose Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.